Con motivo del homicidio que fue de público conocimiento en la localidad de Roca, aquí no más, a pocos kilómetros de la ciudad de Posadas, la policía en la pesquisa realizada en la vivienda de la víctima del homicidio pudo encontrar enterrado casi 1.800 kilos de marihuana, se secuestró un vehículo, posteriormente también se secuestró otro vehículo, el primer vehículo que era un rodado, una Ford Ranger, una camioneta, estaba condicionada para transporte de droga, así que bueno, de las investigaciones que hoy lleva adelante la justicia provincial con motivo del homicidio, seguramente tendremos resultados para determinar cuál fue el motivo del homicidio, indudablemente está vinculado al narcotráfico, a la droga, creemos obviamente que ese lugar era un lugar de acopio de droga para posteriormente ser trasladado a otros puntos. ¿Se sabe algo más? Creo que está la mujer de esta persona que fue asesinada, detenida. Sí, estaba siendo interrogada, como también varios testigos están siendo interrogados por el juez de la causa, así que seguramente en los próximos días tendremos avances significativos en cuanto a dilucidar el trasfondo de este homicidio. Bueno, ¿cuánto sería el total de lo encontrado en ese lugar? En el día de la fecha casi 1.800 kilos de droga, lo que va del año son más de 13.000 kilos de marihuana incautadas por la policía de la provincia de Misión. ¡Gracias! Gracias. Gracias.